Caminada hacia atrás por favor Si se multiplica no tenemos Para pagar 20 dólares El tanque de gasolina Hay funcionarios que llegan con Sus pimpinas de 70 litros Llenan hasta 7, 8 pimpinas Y no puede ser, ¿cuántos vehículos Se están quedando sin gasolina? El carrito mío agarra, son 80 litros No vale la pena cambiarlo Por 80 litros de gasolina Porque acuérdate que la gasolina aquí No vale nada En algunos casos si nos han pedido dólares Se trabajan hasta de un dólar en adelante Cinco dólares, porque ahora Este país está dolarizado Todo ese compra es con dólares, imagínate Repuesto con dólares, todo a precio de dólares No, nosotros cobramos en bolívares Incluso manejamos una situación Sumamente crítica Porque el billete de 20 bolívares De la cual no ha sido sacado De circulación Y entonces en ningún lugar Nos aceptan el billete de 20 bolívares Ni de 10 bolívares Ninguno de esos billetes Cuando nosotros recibimos este billete Tenemos que ir a los bancos Con una cantidad definida Orillas con orillas Bien compuestas Y sus respectivas gomas Ambas gomas Puestas en ambos lugares Para poder introducir el billete A una cuenta Usted puede imaginar La cantidad de cola que uno hace Para entrar al banco ¿Dólar o comida? Para poder... No, no...